Buenas tardes, soy Cristian Espinosa Díaz y hoy voy a entrevistar a mi mamá, la doctora Paola Díaz, que nos va a contar muchas cosas de su vida y profesión. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecida, muy contenta de estar aquí contigo. El día de hoy les voy a contar cosas muy importantes de mi vida y sobre mi carrera. Muy bien, comencemos. ¿Dónde y cuándo naciste? Yo nací en la ciudad de Quito el 3 de diciembre de 1982 y al momento tengo 38 años. Muy bien. ¿Dónde estudiaste y qué carrera escogiste? Yo estudié medicina en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Me gradué como médica cirujana en el año 2008. Luego de esto hice una maestría en la Universidad Técnica Particular de Loja, obteniendo el título de Magíster en Gerencia en Salud para el Desarrollo de los Pueblos. Luego estudié en la Universidad SEC, una maestría en Seguridad y Salud Ocupacional, por lo que al momento me desempeño como médico ocupacional. Qué interesante. ¿Quién te inspiró a seguir la carrera de medicina? Bueno, siempre consideré que la medicina es una carrera muy humanitaria. Siempre me ha gustado ayudar a la gente. Sí, y creo que se siente una gran satisfacción en lo realizado. Yo quise ser médico desde muy pequeña. Desde los seis años ya tenía el sueño de ser médico. Muy bien. ¿Desde qué edad quisiste ser médico? Como te comentaba, siempre, siempre, desde muy chiquita, desde los seis años ya manifesté mi deseo de ser médico. Desde muy pequeña. Así es. ¿Te llamó la atención alguna otra profesión en el camino? Sí, alguna vez pensé en estudiar arquitectura cuando estaba ya en el colegio, pero realmente mi sueño de ser médico fue más grande y por eso cumplí mi sueño. Fue una buena decisión. ¿Tuviste dificultades en la universidad? Bueno, considero que toda carrera presenta dificultades, en especial al inicio de la carrera. Creo que el cambio entre ser un estudiante de colegio a ser un estudiante universitario es un cambio muy importante. Ya cada persona nos toca desempeñarnos por sí solos, nos toca tomar decisiones solos, ya no están nuestros padres en todo momento porque ya debemos ser unas personas más independientes. En mi caso, yo vivía en Otavalo y me tocó trasladarme a la ciudad de Quito y a pesar de vivir con familiares, con mis abuelitos, siempre me hizo falta la presencia constante de mis padres, a pesar de que los veía muy seguido todos los fines de semana. Pero creo que esa fue la parte más difícil. Bueno, como todos sabemos, la carrera de medicina es una carrera muy larga, muy difícil. Sí, muchas veces nos toca dejar muchas cosas aparte, asuntos familiares, sociales, por la responsabilidad que adquirimos, por el tiempo de estudio que tenemos que invertir en esta carrera. Pero bueno, creo que la recompensa es muy hermosa al haber obtenido mi título. Eso es cierto. ¿Qué especialidad tienes? Yo soy especialista en seguridad y salud ocupacional. Mi título es magíster en seguridad y salud ocupacional y al momento me desempeño como médico ocupacional en la empresa FB Ariandina. Qué interesante. ¿En qué consiste la medicina ocupacional? Bueno, esta especialidad es relativamente nueva. Antes no se le daba la importancia realmente que tiene. Hoy es un pilar fundamental en el desarrollo de las empresas, ya que todas las actividades que se desarrollan en esta especialidad le dan un valor especial. Todo esto de la prevención, la vigilancia de salud de los trabajadores, todas las investigaciones que se hacen en relación a accidentes de trabajo, a enfermedades profesionales, está enfocada en esta especialidad. Entonces, nosotros nos encargamos de todo el cuidado de los trabajadores, estudiamos todos los riesgos que existen y qué enfermedades pueden causar para actuar en la prevención y evitar todas estas patologías. Al momento existen muchas, muchas enfermedades que están relacionadas con el trabajo. Por ejemplo, las hernias discales, unas tendinitis de Kerbain, pueden darse por manipulación de peso, pueden darse por movimientos repetitivos. Entonces, hay que estudiar esto, qué factores influyen, cómo influyen y cómo podemos prevenir estas enfermedades. Así también estudiamos muchos factores extralaborales que no tienen que ver nada con las empresas y tratamos de buscar las causas de qué se ocasionó la enfermedad. Pero principalmente, como te decía, esto se basa en la prevención, sí, o sea, la prevención, en estudiar los riesgos y actuar, sí, de manera oportuna para evitar que se desarrolle alguna enfermedad o algún accidente. Muy interesante. ¿Por qué decidiste trabajar en una empresa y no en un hospital? Bueno, la medicina no solamente se encuentra en los hospitales, sí, se encuentra en muchos otros sitios, en centros de salud más pequeños, en muchos diferentes lugares. Yo creo que es un mito esto de que solamente pensar que solamente en los grandes hospitales, en subcentros, en dispensarios, podemos encontrar atenciones médicas. Más bien, esta especialidad se enfoca mucho en lo que es prevención, sí, y por eso trabajamos a nivel de empresas, porque hay tanta gente, en tantas empresas pequeñas, medianas, grandes, hay tanta gente que labora día a día, que está presta a poder adquirir cualquier enfermedad. Entonces, nosotros estamos ahí para tratar de ayudar en lo que más podamos. Muy bien. ¿Cuáles son las tareas más importantes que haces en tu sitio de trabajo al momento? Bueno, al momento nosotros trabajamos en lo que es vigilancia de la salud de los trabajadores, sí. Nosotros trabajamos en lo que es investigación de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. Nosotros trabajamos en todo lo que es ausentismo laboral, charlas preventivas, en todo lo que son comités de salud y seguridad ocupacional. Nosotros trabajamos mucho en la creación de los reglamentos, revisión de reglamentos, en la creación de protocolos de ciertas enfermedades, de cómo actuar. Trabajamos en protocolos para hacer valoraciones médicas de inicio, de retiro, ocupacionales, valoraciones de trabajos especiales, como trabajos en altura, qué sé yo, valoraciones de aptitudes para montacarguistas, para brigadistas. Bueno, son un sinnúmero de actividades que muchas veces no se ve, pero realmente es mucho, mucho el trabajo que hay en una empresa, sí, para lograr el bienestar de todos los trabajadores. Ok. ¿Cómo es tu trabajo con la pandemia de COVID-19 al momento? Bueno, en esta pandemia al trabajo yo creo que para todo el sector de la salud ha sido muy difícil, ha sido muy complicado. A pesar de que nosotros no somos un centro de atención de primera línea, se podría decir, de pacientes en terapia intensiva o en emergencia, nosotros a diario sí valoramos pacientes con sospecha de diagnóstico de COVID. Hemos diagnosticado pacientes COVID, hemos referido atención, por supuesto, por medicina interna o por UCI o por terapia intensiva, de acuerdo a las circunstancias, sí. Pero nosotros también nos encargamos de la realización de todo lo que es los protocolos, sí, para que todos los trabajadores pudieron haber regresado a sus labores. Como todos sabemos, estuvimos en un confinamiento hace más o menos un año y para que las empresas puedan reabrir sus puertas, nosotros fuimos los encargados de realizar todos esos protocolos para que pueda regresar la gente a laborar. Además de eso, nosotros hacemos a diario aislamientos de gente con sospecha de COVID para que no tenga contacto con los trabajadores que están en la empresa, sí, hacemos lo que es reintegros luego de dados de alta a pacientes con COVID, hacemos llamadas diarias de seguimientos, seguimientos de cómo se encuentran los trabajadores y sus familiares con el fin de prevenir esta patología. Además, se han dado múltiples charlas sobre la forma de prevenir y cómo actuar en caso de una persona que sea contagiada. Qué interesante. Ahora, ¿qué personas influyen en tu vida? Bueno, las personas más influyentes en mi vida son mi esposo, que también es médico, él es ginecólogo, etcétera. Mis hijos, mis padres, es decir, mi familia son las personas que por las cuales día a día lucho para poder salir adelante. Muy bien. ¿Qué aspiraciones tienes a futuro? Bueno, yo quisiera seguir una maestría en ergonomía laboral, sí, me parece súper interesante porque todo este tema yo podría implementar en mi sitio de trabajo, en mi especialidad. Al trabajar en todo esto, son los riesgos ergonómicos, los riesgos posturales, podríamos disminuir muchas enfermedades. Entonces, si aplicamos esto, este tema, sí, podríamos tener grandes, grandes logros en el campo laboral. Muy bien. ¿Cuáles son tus hobbies y aficiones? Bueno, me gusta pasar mucho tiempo con mi familia, con mi esposo, con mis hijos. Me gusta mucho viajar, conocer nuevos lugares con mi familia. Me gusta, qué sé yo, también me gusta sembrar plantas, cuidar plantas, entre otros. Pero lo que más importante, creo yo, es pasar tiempo con mi familia. Eso es cierto. Y por último, ¿cuál es tu mensaje final? Bueno, finalmente yo quisiera decirles a todos los niños, a todos los jóvenes que me están escuchando, que siempre que nosotros nos propongamos algo, lo podemos alcanzar. Nada es imposible. Muchas veces puede haber ciertas trabas, siempre decepciones, siempre caídas, pero nada, nada justifica el darnos por vencido. Siempre podemos cumplir nuestros sueños, siempre es posible. Solamente debemos poner un poco de esfuerzo, un poco de empeño, sí, y podremos conseguir lo que queremos. Muy bien. Listo. Muchas gracias por la entrevista. Te agradezco muchísimo. Me parece una idea súper chévere la que están haciendo en tu escuela. Les felicito a todos y que todo les salga súper bien. Gracias, Cris. Gracias, Eta. Gracias.